Seis presos en la cárcel de Modena, en el norte de Italia, han muerto en medio de una revuelta surgida como protesta por las restricciones por la crisis del coronavirus mientras se extienden los motines en otras prisiones del país. La magistratura investiga la causa de las muertes, aunque no se cree que estén vinculadas a la violencia del motín en sí, sino al abuso de estupefacientes durante el desconcierto de las protestas. Al menos tres de los reclusos murieron tras saquear la enfermería de la cárcel de Modena el domingo, mientras que de los otros tres aún debe esclarecerse la causa. Las protestas siguen activas en otras partes del país, como en Milán, donde algunos reclusos se han subido al tejado de la penitenciaría de San Vitore. También se produjeron motines en otras cárceles, como las de Prato, Folla, Bar y Palermo, Pavia, donde los presos del centro de Torre del Gallo tomaron a dos policías como rehenes y liberaron a varios reos. También hubo protestas en las penitenciarías de Nápoles, Salerno, Frosinón en el sur y a las de Alessandria y Berchelli, ambas ciudades en las nuevas zonas aisladas por el Ejecutivo en la región norteña del Piamonte.